La semana pasada En la fiesta bailaba La semana pasada En la fiesta bailaba La tomé de la mano Y aquel día me enamoré La tomé de la mano Y aquel día me enamoré Es mi chola linda Mi compañera Pedacito de mi cielo Su alegría es mi pasión Es mi chola linda Mi compañera Pedacito de mi cielo Su alegría es mi pasión La semana pasada En la fiesta bailaba La semana pasada En la fiesta bailaba La tomé de la mano Y aquel día me enamoré La tomé de la mano Y aquel día me enamoré Es mi chola linda Mi compañera Pedacito de mi cielo Su alegría es mi pasión Es mi chola linda Mi compañera Mi compañera Pedacito de mi cielo Su alegría es mi pasión Su alegría es mi pasión Es mi chola linda Mi compañera Pedacito de mi cielo Su alegría es mi pasión Música 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 En la quem Música ¡Suscríbete al canal!